¿No dijiste que soy todo eso al principio? ¿Quién te enseñó, tita? Nadie, la vida, el hambre. A mí, cuando me preguntan, ¿cómo entró al teatro? Por hambre, ¿cómo se hizo actriz? Por hambre. No estudié. Yo respeto mucho a los directores, a... Pero yo pienso una cosa, Carrizo, que a sentir. No te enseña nadie más que la vida. Ha hecho falta en la vida, Carrizo, ser vanidosa. No fui. Yo me revestí, me hice un vestido para pelearla la vida de prepotente. Pero te habrás dado cuenta que no soy, que he vivido toda la vida añorando ternura, que es el mejor de los sentimientos porque comprende amor, pasión. Ternura, los franceses dijeron, Andrés, este... Con gesto, no te... Hay baches, hay épocas que mejor no recordarlas. Yo las recuerdo, por eso te dije al principio que yo era una enferma de melancolía, de tristeza, porque yo me quiero borrar el pasado. Y en vez de, como me decía alguien el otro día, ¿pero usted no recuerda las noches de sus éxitos? No. A mí me dejó marcada el hambre y el caminar y el estar a los 15 años en un banco de la Plaza Lavalle porque no tenía... Eso me dejó marcada. La alegría no te deja arrugas y la tristeza sí. Y se lo discuto a cualquier psicólogo. Es viejo aquel que ya no tiene ganas de hacer cosas. Y a mí en cuanto me llaman para un programa, lo primero que me pongo son las pestañas postillas. Soy una mujer débil, miedosa, melancólica, como buena libriana, llena de miedos. Y para pasar en la vida, para pelearla la vida, tenés que demostrarle a la vida que sos guapa. Porque la vida con los flojos no pelea. Pelea con los bravos la vida. Si no, no es pelea, ya te la lleva ganada de entrada. Qué bárbaro lo que dije. Impresionante. Eso que dije es bárbaro, ¿eh? La vida no pelea con los tímidos. No, el partido ese lo tiene ganado. Me dice... Ah, me dice que se acuesta tarde, a las 4 o 5 de la mañana. ¿Por qué? Me dice... Porque tengo miedo a morirme. Le digo, ¿por qué no te dejas de...? Le digo otra palabra, que acá no se puede decir. Porque lo quiero mucho a Belice y no quiero que tenga problemas. Entonces le digo, trate de macano, Rosita. Si ya viviste, porque es mayor que yo, tiene 84 años, Rosita. Me dice, tengo miedo a morirme. Son locas, vos. Todo lo que nace muere. Una rosa muere. Mueren las flores. Muere un niño. Vos tenés 84 años y ya... Y la sigo. No, pero tengo miedo a morirme. Entonces me duermo sentada. Qué loca, rica esa. Somos viajeros de la misma nave. Si no nos llevamos bien, esto no sale a... Si nos peleamos entre hermanos, esto no va para adelante. La nave no va a llegar a puerto.